Se esperan las declaraciones ahora mismo de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, del presidente constitucional Nicolás Maduro. En este espacio que ha sido diseñado tienen ustedes justamente lo que será ya el ingreso. Vemos allí de los presidentes, el presidente constitucional Nicolás Maduro, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Acá en este salón ya están todos los medios de comunicación acá de Brasil, agencias internacionales. Vemos, ya se disponen a dar esta importante declaración. Vamos a estar pendientes. Luis Ignacio Lula da Silva. Pública Luis Ignacio Lula da Silva. Un momento. Un momento. A ver, me ayudan a limpiar los lentes un ratito. Continuamos con la espera de lo que serán estas importantes declaraciones de ambos mandatarios al término de esta reunión ampliada que han sostenido delegaciones de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, voy a hablar sin lentes. Bueno, lo primero que quiero decir es decirle a la prensa brasileña, a mi amiga la prensa brasileña, el gusto, la alegría que representa este momento histórico que estamos viviendo. Después de 8 años, el presidente Maduro regresa a Brasil y hemos recuperado el derecho de hacer política y de sostener relaciones bilaterales con la seriedad que siempre tuvimos. Y en especial con los países vecinos y Venezuela desde siempre ha sido un aliado excepcional para Brasil. Sin embargo, debido a las equivocaciones, a los errores políticos, el presidente Maduro estuvo 8 años sin visitar Brasil y Brasil 8 años sin visitarlos allá en Venezuela. Y nosotros tuvimos problemas de naturaleza política, económica, cultural y etcétera, comercial. Nuestra relación comercial que ascendía a 6.600 millones de dólares, hoy es de menos de 2.000 millones de dólares. Eso es malo para Venezuela y malo para Brasil. ¿Por qué? El comercio extraordinario es el que funciona como un camino de dos sentidos, compramos y vendemos. Yo, Maduro, cuando decidí construir la refinería Prelima en el estado de Pernambuco con el compañero Chávez, la idea que teníamos era de que al importar el petróleo y la gasolina de Venezuela, lograríamos equilibrar el comercio que pesaba más positivamente para Brasil y menos para Venezuela. Y decidimos hacerlo para reequilibrar y para que todos los países se sintiesen satisfechos con su flujo comercial. Por lo tanto, es un gusto enorme recibirlo aquí otra vez. Es difícil concebir un pasado de tantos años interrumpido con un país con el que compartimos una extensa frontera amazónica de 2.200 kilómetros. No es una frontera pequeña, posiblemente sea más extensa que la de cualquier otro país europeo, de cualquier país europeo. Y, presidente Maduro, opino que tras este hiato no vamos a lograr simplemente superar todos los obstáculos que ustedes han sufrido en los últimos años. Yo me estuve peleando mucho con los compañeros socialdemócratas, europeos, con la gente de los Estados Unidos. Porque para mí era tan absurdo que la gente que defiende la democracia niegue que tú, como presidente de Venezuela, elegido por la gente venezolana y un ciudadano elegido como diputado, fuese presidente de Venezuela. Un absurdo. Y recuerdo que en un momento, discutiendo con alguien el tema de las reservas de oro de Venezuela, me había enterado de que Venezuela tenía reservas de 31 toneladas en Londres. Y que dichas reservas, en lugar de estar bajo la guardia del gobierno de Venezuela, estaban bajo la guardia de Guaidó. Discutí muchísimo con los compañeros europeos y les decía que no comprendía cómo un continente que había logrado ejercer la democracia, tan bien como lo hizo Europa con la construcción de la Unión Europea, era capaz de aceptar la idea de que un impostor fuese presidente de la república, porque no les caía bien o no les gustaba el presidente elegido. Y ese prejuicio sigue existiendo. El prejuicio contra Venezuela es muy grande. Nosotros en Brasil sufrimos muchas críticas por ser amigos de ustedes. No tienen idea de la cantidad de los discursos en los que nos acusaban diciendo que si yo ganaba las elecciones, Brasil se convertiría en una Venezuela. Si Lula gana las elecciones, Brasil se va a convertir en Argentina o en Cuba. Cuando en realidad nuestro único sueño era ser Brasil, querer que Brasil seguiese siendo Brasil, pero un Brasil mejor, un Brasil mejor. Ya lo hicimos antes, convertimos a este Brasil en un país más democrático, con más riqueza, con más educación, más salud. Ya lo hicimos una vez y hemos regresado para hacerlo otra vez. Y yo sé la cantidad de políticas sociales que se pusieron en marcha desde el gobierno Chávez en el 2002. Por ello, Maduro, este regreso de la relación Brasil-Venezuela es pleno. Lo estamos viviendo plenamente. Conocemos nuestras dificultades, conocemos la cantidad de empresas que ya estuvieron en Venezuela y que quieren regresar a Venezuela. Está muy claro el tema de la deuda. Y sabemos que todo eso va a formar parte de un acuerdo que apunte a... que permita una plena integración entre nuestros pueblos y espero que contar con ustedes para que la relación entre Brasil y Venezuela no sea solo comercial, sino que sea comercial y a la vez política, cultural, económica, basada en ciencia y tecnología, basada en nuestros jóvenes, en nuestras universidades, esta alianza la podemos construir incluso con la cooperación entre nuestras fuerzas armadas en las fronteras para luchar contra el narcotráfico a lo largo de toda nuestra frontera. La Secretaría de Defensa de Sudamérica fue creada por nosotros en el pasado y es posible crearla otra vez. Y por eso te digo, Maduro, bienvenido a nuestro país. Ahora dirígete a la prensa libre de este país y de tu país. Bueno, querido presidente Lula, primera dama, ministros, ministras, compañeros de la delegación venezolana, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, primera dama de Venezuela, y a toda la prensa, bueno, en primer lugar, agradecer todas las atenciones fraternas y solidarias que nuestra delegación ha recibido de Brasil en la preparación de este encuentro bilateral. Hemos tenido una buena, provechosa y larga conversación con el presidente Lula, con todo su equipo. Hemos pasado revista de lo que fue la época de oro, de las relaciones, donde Brasil y Venezuela se vieron cara a cara, se encontraron en una voluntad común de construir nuestra Sudamérica de paz, de prosperidad, de igualdad. Y cómo todo eso se vio truncado de un día para otro. Por lo que yo llamo, Lula, la ideologización extrema de las relaciones internacionales. Es un fenómeno de aplicación de fórmulas extremistas hacia la derecha para calificar las relaciones, subdividirlas, dividirlas y atropellarlas. A Venezuela se le aplicó un modelo ideológico extremista. Aún se le aplica, pero se le aplicó. Y de repente, desde Brasil cerraron todas las puertas y todas las ventanas. Todas, siendo países vecinos, siendo países que nos queremos como pueblos. Increíble. Todo. Se pretendió invadir, asaltar la embajada de Venezuela aquí. Afortunadamente, movimientos sociales y grupos solidarios permitieron, junto a la justicia brasileña, que se preservara ese espacio sagrado de una embajada. Se cerraron todas las puertas de las relaciones financieras, económicas, comerciales, culturales, bueno, políticas, diplomáticas. Y se intentó, junto a otros gobiernos, en esta fórmula extremista, imponerle a los venezolanos un gobierno inexistente. Ya eso es pasado. Pero, como dice una canción de salsa muy buena, prohibido olvidar. Hay que tener conciencia plena de lo que acabamos de transitar. Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder, entonces, la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas, todas las áreas de la economía, todas las áreas del comercio, la educación, la salud, la cultura, la agricultura, que abarque todas las áreas del relacionamiento horizontal entre los pueblos y que permita un diálogo franco, directo, permanente, entre los gobiernos de Brasil y de Venezuela y los gobiernos en general de toda Sudamérica. Nosotros estamos preparados. Nuestro pueblo ha pasado momentos muy difíciles. Yo le contaba al presidente Lula en privado y luego en la reunión pública. A Venezuela le lanzaron como misiles de una guerra, le lanzaron 900 medidas de sanciones económicas. Sancionaron todo lo que era posible sancionar y lo que no era posible también lo sancionaron. Y Venezuela pasó de un ingreso anual, Lula, de 56 mil millones de dólares por petróleo al año a un ingreso de 700 millones de dólares al año. Y resistimos. Resistimos, como decimos, con coraje, de pie, pero también con una sonrisa, porque jamás hemos perdido la esperanza de una sociedad mejor, de un mundo mejor. Y la resistencia nos llevó al camino de establecer una economía de guerra, modelo económico de recuperación de guerra, y hemos comenzado a transitar el camino del crecimiento económico. El año pasado tuvimos un crecimiento económico del 15%. La gran mayoría de la economía no petrolera, primera vez en 120 años. Este año hay pronósticos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos esos organismos, que Venezuela va a tener un crecimiento superior al 5%. Yo aspiro que sea más. Venezuela está preparada, como le ha dicho al presidente Lula, para que retomemos las relaciones virtuosas con los inversionistas y empresarios brasileños. Venezuela está de puertas abiertas, con plenas garantías, para todo el empresariado, para que volvamos al tiempo del trabajo conjunto, de la inversión y del desarrollo. Así que creo que es muy positivo. Nosotros nos sentimos muy felices de estar en Brasil. Nosotros amamos la historia del pueblo brasileño. La fuerza, la alegría espiritual del pueblo brasileño. Y ojalá más nunca, más nunca nadie cierre las puertas entre Brasil y Venezuela. Y juntos podamos nosotros afrontar las tareas, los desafíos y los caminos del desarrollo compartido. Brasil y Venezuela tenemos que estar unidos. De aquí en adelante y para siempre. Gracias, Lula. En este momento, el presidente de la República, Luis Inácio Lula da Silva, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responderán las preguntas de los periodistas. Les rogamos que digan su nombre y el vehículo de los medios que representan. Marcos Ochoa, de Brasil. Una expresión que se ha utilizado bastante recientemente es la de que Brasil ha regresado. Y aparentemente en esta reunión estamos viendo el regreso de Venezuela. Quisiera pedirle que comente el simbolismo de este encuentro entre ustedes y sus ministros, a vísperas del encuentro de presidentes de Sudamérica. La apertura de puertas que usted le está ofreciendo al presidente Maduro, que aspira a recuperar las relaciones bilaterales y las relaciones entre toda la región. A ver, este momento es importante por distintos motivos. Entre ellos, el de que Sudamérica se tiene que convencer de que necesita trabajar como si fuese un bloque. No podemos creer o imaginar que cada país por sí solo logre solucionar sus propios problemas que duran más de 500 años, que ya tienen 500 años. No estoy hablándoles de un periodo, sino de la historia de toda la historia de estos países. A ninguno de estos países se les ha concedido la oportunidad de convertirse en países de ingresos medios o de alto nivel de ingresos. O sea, llevamos 500 años con pobreza, lidiando con pobreza. A veces uno gana 10 en un año, el año siguiente pierde 10. No hay una secuencia que permita que se mantenga un crecimiento sostenido. Y juntos somos 450 millones de personas. Nuestro PIB es de casi 4,5 billones de dólares. Tenemos fuerza en las mesas de negociación. Y por eso y por otros motivos, este momento es importante. Y vamos a reunirnos una y otra vez. Si queremos considerar la Unión Europea como un modelo de integración, si no queremos tenerlos como modelo, podemos fijarnos en la Unión Africana. La Unión Africana, pese a ser más pobre, cuenta con su propio proceso de trabajo desde hace muchos años. ¿Por qué en Sudamérica vivimos tan separados de nosotros? ¿Por qué casi todos los países que hablan casellano aprendieron durante años que Brasil era su enemigo? Nunca me voy a olvidar de lo que dijo Chávez, que cuando él impartía clases en la academia militar, lo habían orientado a decir que Brasil era su enemigo y que Venezuela tenía que tener cuidado con Brasil. Esa era la orientación de la doctrina militar y valía para varios otros países. Y lo mismo nosotros, nosotros hacíamos lo mismo. La élite brasileña, a la élite brasileña le encantaba despertarse, viajar a Europa y desdeñar el continente africano, olvidándose de México, olvidándose del Caribe, soñando que la fortuna para que nos convirtiésemos en un país independiente económicamente que vendría de Europa o de los Estados Unidos. Y eso no va a pasar, no va a pasar nunca, no pasó en el siglo pasado, no va a pasar en este siglo y nunca va a suceder, salvo si nosotros sudamericanos tenemos el valor y el coraje de decidir nuestro destino. Cada país va a hacer lo que decida hacer, si sus gobernantes y su gente tienen el coraje y las ganas, si queremos en Brasil, si queremos fortalecer las instituciones democráticas, o si queremos renovar la política económica, lo que sea, requiere coraje, requiere valor. Y la visita de Maduro representa este momento. Mañana vamos a escuchar a cada uno de los presidentes y cada uno de nosotros va a regresar a su país con estas ideas que se han discutido y después vamos a realizar otro encuentro. Lo único que les puedo decir con total seguridad es que a lo largo de los ocho años de gestión y ahora, tras ver todo lo que ha pasado en el mundo, después de que yo dejé la presidencia, yo solo he visto retrocesos en el mundo. Llevo años viendo retrocesos políticos, económicos, en materia sanitaria con la pandemia. Entonces tenemos que reunirnos para discutir si queremos seguir siendo lo que somos, de la talla que somos, o si queremos ser más fuertes, si queremos formar un bloque para negociar con más fuerza y con mucha más posibilidad de vencer. Por citar un ejemplo, el del acuerdo Mercosur-Unión Europea, si hay una persona aquí que quiere cerrar ese acuerdo, firmarlo, esa persona soy yo. Pero pasa lo siguiente, nos reunimos el viernes de noche en la Federación Nacional de Industrias y ustedes saben que las compras públicas son un tema delicado y no podemos facilitar en ese sentido. Si concedemos en el tema de compras públicas, ¿qué les va a quedar a las pequeñas y medianas empresas brasileñas para producir y vender al gobierno? Por lo tanto, tenemos que conversar para descubrir cómo volver a crecer desde el punto de vista tecnológico comercial en Sudamérica. A nosotros nos encanta exportar commodities, pero mucho más nos gusta exportar productos manufacturados que generan más empleos, que contribuyen más a la economía y al pueblo brasileño. Y por eso, de ahí, la importancia de la visita de Maduro es el primer paso del regreso de Maduro, como a mí me pasó hace cinco meses, y el regreso de la integración de Sudamérica, como empezamos hace algunos años. Muy buenas tardes. Mi nombre es Graia Cacela, periodista de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia ambos presidentes. Venezuela ha manifestado su interés de apuntarse con los BRICS. ¿Se han desarrollado algunas gestiones para que esta nación se sume formalmente a este bloque de economías emergentes? Muchísimas gracias. Bueno, si la pregunta va dirigida a mí, permíteme decir lo mismo. Va a ser mi primera reunión oficial de los BRICS tras ocho años. Y hay propuestas de otros países que desean integrar en los BRICS que vamos a discutir, porque no solo depende de la voluntad de Brasil, sino de todos. Vamos a discutir los pedidos oficiales y llevarlos a los BRICS. Entonces, allá vamos a decidir. Si me preguntan qué pienso, yo les digo que sí, que soy favorable. Bueno, es uno de los temas que conversamos. El papel de los BRICS en el surgimiento de una nueva geopolítica mundial. Una nueva geopolítica que va surgiendo, no es centra de conflicto, y que va dibujando un mundo multipolar. Nuevos polos, nuevos polos de poder político, económico, social, cultural, militar. Ese mundo que se va dibujando amerita una América del Sur unida. América del Sur unida en su diversidad ideológica, política. No podemos dejar que se impongan las ideologías intolerantes, excluyentes, extremistas. O piensas como yo, o no estás con nosotros, o te vas de aquí. Es una ideología intolerante, extremista, excluyente. Sobre esa base jamás se podrá construir la unión en la necesaria diversidad de nuestra América. El sueño gigante del libertador Simón Bolívar, de los libertadores, que era convertir a nuestra América en un gran cuerpo político para participar de la construcción del equilibrio y del universo. Así lo planteaba el libertador Bolívar. Hoy está planteado que todos estemos unidos, que todos nos respetemos. Que se imponga la cultura del diálogo. Aprender a escuchar. Y desde la cultura del diálogo, vayamos avanzando en los grandes temas del desarrollo común. Del desarrollo común, de la defensa del medio ambiente, de la Amazonía, por ejemplo. Del desarrollo social. Del desarrollo de un sistema de salud pública que funcione, en todo el continente. Del desarrollo de la seguridad alimentaria. Del desarrollo de la seguridad energética. ¿Cuántos temas tan importantes tenemos? Del desarrollo de una independencia financiera y monetaria que necesita nuestra América. Alagamos el poder económico y financiero y monetario de otras naciones del norte. Pero muchos de los que lo halagan, entonces se niegan y casi que nos condenan a el ostracismo, a la debilidad financiera, económica, monetaria, por los siglos de los siglos a los pueblos del sur. Tenemos que construir esa nueva geopolítica. Y esa nueva geopolítica tiene componentes fundamentales. Uno es la unión de Sudamérica, la unión de nuestra América, en la diversidad. Y el otro es los BRICS. La nueva geopolítica tiene a los BRICS como elemento de avanzada. De cinco países muy poderosos. Brasil, la China, India, Sudáfrica y Rusia. Cinco países poderosos. Y ahora los BRICS se transforman en el gran imán de los que quieren un mundo diferente de paz, de cooperación. Se ha transformado en un gran imán. ¿Cuántas solicitudes ya tienen los BRICS? Estaba leyendo, más de 30 países. Están los bancos de los BRICS. Presidido por una gran brasilera. La compañera Dilma Rousseff. Banco de los BRICS. Ayer leí la noticia de que nuestra gran amiga y poderosa Arabia Saudita está dando los pasos para sumarse a los bancos de los BRICS. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ah? Y si nos preguntan a Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice, sí, quisiéramos ser parte de los BRICS. De manera modesta. Ser parte de los BRICS. Y acompañar la construcción de esta nueva arquitectura, de esta nueva geopolítica mundial, del nuevo mundo que ya van haciendo. Buenas tardes, presidente Eduardo Geyer, de la agencia de Estado del BRICS. Buenas tardes, presidente Eduardo de Podcast. Quisiera preguntarle si ustedes han negociado reanudar la compra de electricidad de Venezuela para suministrar al gobierno del Estado de Roraima deduciendo de la deuda de Brasil de los pagos y aprovechando la oportunidad que será saber si los demás países de Sudamérica pueden dificultar esta integración plena del continente. Voy a responder brevemente para que Maduro, para darle tiempo a Maduro. Nosotros queremos recuperar nuestras relaciones energéticas con Venezuela. La línea de Guri tiene que volver a funcionar porque nada justifica que Roraima sea el único Estado fuera que no pertenece a la matriz energética de Brasil y que opere con termoeléctricas. Es una energía mucho más cara, que contamina mucho más. Si podemos importar energía, nuestros ministros de energía de Venezuela y Brasil van a conversar lo antes posible para que encuentren una solución. A lo mejor Raúl pueda venir para participar en la reinauguración de la línea de Guri, como hicieron Chávez y Fernando Enrique en su momento. Además, quisiera decir que en la política aprendemos temprano que contra la gente se construyen narrativas. Yo, para vencer una batalla, necesito construir una narrativa para vencer a mi enemigo. Y Maduro conoce muy bien la narrativa que han construido con respecto a Venezuela. Dicha narrativa, hace muchos años, Celso Amorín, mi ministro, y yo viajábamos por el mundo diciéndole al mundo que no tenía nada que ver. Y yo creo, bueno, ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa, ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión. Ya he estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela, pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la democracia. Entonces es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa y de todo lo que hemos conversado ahora ya, su narrativa va a ser infinitamente mejor que cualquier narrativa que construyan en contra de ustedes. Es increíble e inexplicable que un país sea objeto de 900 sanciones porque no le cae bien a otro país. Eso es inexplicable. Y ahora está en tus manos, compañero, construir tu narrativa para darle vuelta a este juego y podamos vencer definitivamente y para que Venezuela sea definitivamente un país soberano en el que solo su pueblo a través del voto libre elija a sus gobernantes. Solo eso tenemos que hacer. Y con eso nuestros adversarios tendrán que disculparse por todo el mal que han causado en Venezuela. Solo eso. Estoy de acuerdo con lo que expresa el presidente Lula. Venezuela ha sido víctima de una campaña feroz por medios tradicionales y por redes. Una campaña que acompaña la agresión económica, la agresión política, las amenazas de diversos signos que nadie debe olvidar, que fueron encadenándose una detrás de otra. El intento de asesinarme de agosto 2018 año 19 el intento de imponer autoridades paralelas en el país y de llevarnos como una guerra civil las amenazas de invasión militar que se nos hicieron directamente desde la Casa Blanca, desde el Pentágono, desde el Comando Sur. El intento de invasión que logramos neutralizar de un grupo de mercenarios entrenados, financiados y preparados en Colombia en el año 2020 a toda la agresión política, diplomática, económica, financiera, comercial se acompañó una agresión mediática que impuso una narrativa en el mundo de que, bueno, Venezuela es un Estado fallido, un Estado no democrático y cuantas cosas. Acompañada de la invisibilización no sé cómo será la traducción de las cosas buenas que suceden en Venezuela. Yo te puedo decir, Lula, que toda esta agresión, toda esta tortura al cuerpo de un país como el Venezuela generó una conciencia nueva, una conciencia nacional de amor a Venezuela. Hoy, Venezuela es otra. Yo te puedo decir que importantísimos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo a la clase media, incluyendo al empresariado, incluyendo a los trabajadores, tienen hoy una conciencia muy diferente hace seis años, diez años, quince años, sobre un sentido de pertenencia como venezolano, un sentido de pertenencia como país. Y el país entero se echó al hombro las dificultades para bregar, para trabajar y para salir adelante. Nosotros, poco se sabe en el mundo, en estos veinticuatro años de revolución, en Venezuela ha habido veintinueve elecciones, Lula, veintinueve, récord mundial. Nosotros, nuestras fuerzas políticas, modestamente, hemos ganado veintisiete, hemos perdido dos. En el año dos mil siete, el comandante Chávez perdió un referéndum. Y en el año dos mil quince, nosotros perdimos la elección de la Asamblea Nacional, que fue cuando empezó toda la tragedia del sabotaje interno. Bueno, Venezuela, quien gana, gana, y quien pierde, pierde. Recientemente, en el año dos mil veinte, hubo elección de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional, perfecta. El año dos mil veintiuno, poco se dijo en el mundo, hubo elecciones a gobernadores, y de las veintitrés gobernaciones en Venezuela, nosotros ganamos diecinueve. La oposición tiene cuatro gobernadores, puedo decir, cuatro buenos gobernadores, líderes de la oposición. Así que Venezuela está preparada para los retos futuros, políticos, políticos, electorales, hemos defendido nuestro derecho a la independencia, la soberanía, hemos conquistado la paz que se nos trató de quitar, y bueno, esa Venezuela en paz está preparada para los retos del futuro. Ahora, contestando la pregunta específica, hemos conversado con el presidente y le hemos dicho, Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza. Tenemos una oferta de ciento veinte megavatios lista, que lo que amerita es una inversión básica de unos cuatro o cinco millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión. si lográramos con eficiencia que eso ocurriera, nosotros pudiéramos estar muy pronto, Lula, allá, volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima. Es un compromiso que asumo frente a ti y bueno, espero la cooperación y el apoyo, la inversión de los empresarios brasileros que quieren entrar en el tema. Gracias. Buenas tardes, Bianca Borrero de Prensa de Venezuela. Mi pregunta va dirigida a ambos países y quisiera saber si en el marco de esta reunión bilateral fueron abordados temas correspondientes a la transacción económica en monedas alternas al dólar. Además, quisiera preguntar si hay algún avance o hay alguna propuesta en lo que respecta al desarrollo de políticas conjuntas en materia de defensa y finalmente si me lo permiten tengo una tercera pregunta que tiene que ver con la imposición de medidas coercitivas unilaterales a Venezuela y otros países suramericanos y quisiera saber si dentro de la reunión fue abordada alguna propuesta para que la región dentro de la reunión contemplada para este martes establezca políticas que permitan enfrentar como región estas medidas que impiden el desarrollo de los países suramericanos muchas gracias eso bueno en primer lugar ese tema no lo hemos hablado en esta oportunidad eso se conversó en el pasado la posibilidad de hacer comercio en las monedas de nuestros países creo que son opciones que se están abriendo en el mundo y tenemos que abrir la puerta a las nuevas opciones que ya tenemos en el mundo para trabajar ese tema pero de verdad en esta oportunidad no lo conversamos sobre la defensa el presidente Lula propuso en la reunión hacer un pronto encuentro entre los ministros de defensa de Brasil y de Venezuela para establecer nuevos protocolos conjuntos en defensa de la población de la frontera y el combate contra el delito el narcotráfico y todas las formas de criminalidad que pueda haber en la frontera hay elementos preocupantes que nos alertaba el presidente Lula que se están presentando y bueno de una frontera grandísima de más de dos mil doscientos kilómetros quiere decir que tenemos que reanudar algo que jamás debe haberse roto jamás en la vida debe haberse roto la cooperación en seguridad en defensa es una locura dos países uno gigante Brasil y otro un poco más modesto Venezuela con una frontera tan extensa y que no tengan un teléfono para comunicarse y hablar un grupo delincuencial tal pasó para Brasil mira de Venezuela mira pasó para Venezuela captúralo ya es una cosa una locura chico donde se presenta eso y tenemos cuatro años de incomunicación en temas de seguridad y defensa y hay problemas que se han agravado en la frontera así que nosotros vamos con todo estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Lula y ojalá muy pronto nuestro ministro Vladimir Padrino López se reúne con el ministro de defensa aquí y establezcamos nuevos protocolos de cooperación efectiva en tiempo real y sobre bueno esperemos la reunión de mañana nosotros en todos estos foros en todas estas reuniones llevamos la verdad de nuestro país la realidad y siempre estamos prestos al diálogo en todos los foros multilaterales nosotros hemos llevado la propuesta de que como región se solicite al gobierno de los Estados Unidos Norteamérica el levantamiento de todas las sanciones y de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y contra los países que sufren en nuestra América ese tipo de sanciones el mundo que están haciendo no es un mundo que debe ser marcado por la debe ser un mundo donde tiene que ver como hemos dicho Lula muchas veces libertad no se habla de libertad pues no se pregona la libertad ¿dónde está la libertad financiera cuando se sanciona y se le prohíbe a un país tener cuentas bancarias en el mundo? ¿dónde está la libertad monetaria cuando se le prohíbe el uso de una moneda? ¿dónde está la libertad comercial cuando se persigue a los agentes comerciales a los barcos que llevan los productos al mundo y que las llevan para Venezuela para que no vayan a Venezuela? nosotros pregonamos la libertad y en todos los escenarios nosotros llevamos esa esa reflexión esa verdad esa propuesta y esperamos que la reunión de mañana de Sudamérica sea una reunión muy provechosa que nos permita dar pasos hacia niveles mayores de integración y de diálogo político intra Sudamérica Bueno yo no voy a decir que nunca pensé a ver no les voy a decir que nunca pensé que nunca se me ocurrió poder establecer comercio con nuestra propia moneda desde hace mucho desde mi primera gestión firmamos un acuerdo con Argentina que permitía que los pequeños empresarios pudiesen transar con la moneda brasileña o la moneda argentina mi sueño es tener una moneda en común entre nuestros países para usar las transacciones de tal manera que podamos ser independientes del dólar no es posible que no tengamos más libertad para negociar mi sueño es que los BRICS cuenten con una moneda al igual que la Unión Europea con el euro sin embargo hay que avanzar una periodista escribió un artículo en la folia de Sao Paulo sobre la posibilidad de una moneda para negocios en Sudamérica ese artículo escrito por el ministro Haddad y publicado en la folia de Sao Paulo yo les sugiero que lo lean y la verdad aquí es que yo soñé he soñado y sigo soñando con la existencia de otras monedas para que podamos hacer comercio independientemente del dólar yo no soy ministro de Hacienda y no sé hacer esas cosas pero por citar un ejemplo Maduro no tiene dólares para pagar sus exportaciones ahora sus importaciones ahora y a lo mejor podamos podamos pagar con moneda de otro país para todo eso se debe a los Estados Unidos que han hecho un bloqueo exagerado yo suelo decir que los bloqueos son peores que las guerras en las guerras están en campo los soldados sin embargo cuando el tema es un bloqueo quienes mueren niños mueren mujeres personas mayores que nada tienen que ver con las disputas ideológicas para concluir sueño con una moneda distinta del dólar que nos permita negociar con los países que suministran productos y con los que comerciamos además tenemos una experiencia muy exitosa el consejo de defensa de sudamérica que instancia que fue votada unánimemente por todos los países de una sur y que hay que reanudar urgentemente para poder luchar contra el narcotráfico para proteger nuestras fronteras nuestras fronteras son muy extensas y nuestras fuerzas armadas tienen que trabajar de manera cohesa y juntas para poder asegurar la soberanía de nuestros países y lo tercero que quiero comentar es que esta reunión que se celebrará mañana es un reencuentro un reencuentro de muchas personas que ya han estado juntas aunque la mayoría de los presidentes que vamos a encontrarnos mañana no han participado todavía de ninguna reunión solo yo y Maduro como ministro de relaciones exteriores participó en una reunión de una sur y lo que vamos a tener que hacer es mostrarles a los compañeros presidentes que pasó ellos no necesariamente tendrán que seguir lo mismo o trabajar como trabajábamos podremos trabajar distinto sin embargo la idea central en la que tenemos que trabajar es en la construcción de un bloque económico en la construcción del medio ambiente en torno al medio ambiente a la economía tenemos los mismos objetivos y hay que trabajar para alcanzarlos y estoy seguro de que tendremos éxito en la reunión de mañana pese a que no vamos a decidir nada mañana solo vamos a hacer prospección prospección de posibilidades para trabajar en otras reuniones recuerdo que si bien una sur fue registrada formalmente en el 2008 empezó a discutirse en Cusco en una reunión en que Chávez y Toledo discutieron Chávez se levantó y Toledo se marchó no querían conversar prácticamente se pelearon porque no tenían el hábito de conversar y estamos aquí vamos a reunirnos para conversar no podemos tachar a los demás de intolerantes los europeos son intolerantes los americanos son intolerantes pero por qué no aceptar que hemos sido intolerantes con nosotros mismos y que en lo que se refiere a economía política climática todo hemos sido intolerantes y tengo mucho optimismo respecto a mañana y soy muy agradecido le soy muy agradecido a Maduro por haber venido a hacer esta visita de Estado a vísperas de la reunión de mañana y espero que nunca más en la historia de Brasil nos veamos en la situación que sucedió de romper relaciones con otro país como sucedió con Venezuela muchas gracias teníamos justamente esta declaración conjunta por parte de los presidentes Nicolás Maduro Moros el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de esta manera con esta visita oficial del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en esta oportunidad entra en unas nuevas relaciones diplomáticas y bilaterales con un nuevo mapa de cooperación direccionado en distintas áreas lo más importante retoma de esta manera luego de 5 años de paralizadas estas importantes relaciones bilaterales un nuevo camino en común en la información vamos a despedir este contacto